De repente Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Jesús resucitado se manifiesta hoy para llenarnos de su alegría, de su presencia y de su amor. Y nosotros tenemos que invitar a estas mujeres que se acercan, lo abrazan y lo adoran. Podemos acercarnos a Cristo resucitado y estamos llamados a acercarnos a Él con todo nuestro corazón. Pero sobre todo estamos llamados a escucharlo una vez más, no tengan miedo. Y volver a Galilea, aquel lugar del seguimiento donde contemplamos el Evangelio y volvemos a ser nuestra la historia de Jesús. Cristo está vivo y por eso quiere que hoy más que nunca seamos sus discípulos y caminemos tras de Él. Que Dios los bendiga.